Los directivos de la IPS municipal están invitando a los habitantes del barrio Ciudadela de Paz y aledaños de la Comuna 4 para que asistan este miércoles 13 de octubre a la jornada La IPS en su barrio, la cual se desarrollará en el Polideportivo de Ciudadela de Paz. Es para que participen en la actividad que se va a desarrollar el 13 de octubre de este año, miércoles 13 de octubre, en el barrio Ciudadela de Paz, en el Polideportivo. Estará la IPS en tu barrio realizando y desarrollando actividades de consulta por médico y por enfermería, consultas de crecimiento y desarrollo, planificación familiar, citología cervicuterino, vacunación con esquema regular para niños y niñas menores de 6 años, menores de 10 años, para mujeres de 10 a 49 años, también para adultos, para la vacuna de la influenza mayores de 40 años. Se espera una masiva presencia de los habitantes de ese sector de la ciudad para que aprovechen los diferentes servicios que se ofrecerán durante la jornada. La invitación es para toda la comunidad y barrios aledaños como Ciudadela de Paz, República de Francia, La Invasión, Primavera para que se vinculen a esta actividad que estaremos desarrollando en pro de la comunidad. Aunque no habrá vacunación contra el COVID-19, sí se aplicarán biológicos para completar los esquemas de vacunación para los niños y adultos mayores. Vacunación para menores de 6 años o para niños y niñas de 1 a 10 años contra el sarampión y rubiola, vacunación contra la influenza para mujeres y hombres mayores de 40 años, también vamos a ofrecer vacunación para niños y niñas menores de 6 años con las vacunas regulares. Vamos a ofrecer también servicios de higiene oral para que lo tengan presente. La idea es a que se vinculen y participen de todas estas actividades que nosotros ofrecemos cerca a sus hogares. Recuerden, esa es la población subsidiada de COSALUD, los que estaban anteriormente afiliados a Barrios Unidos, se pueden acercar también a la población de COMPENSAR, tanto subsidiada como contributiva, SANITA, subsidiado, 9PS, subsidiado. Se espera que los directivos de las Juntas de Acción Comunal inviten a los habitantes de su sector para que se beneficien de la jornada este miércoles. Sí, la invitación también es para que todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal se vinculen y sean partícipes de estas actividades que nosotros vamos a desarrollar, ya que son en pro de la comunidad, para que ellos tengan cercanía y acceso a los servicios de salud.